Maestro Yoda La vida que tengo no me gusta No me gusta nada de lo que hay en mi vida Y deseo cambiarla ¿Qué puedo hacer? Tenteando Lo que me quieres decir a Alberto El mundo exterior es un reflejo de nosotros mismos Tenemos la costumbre de pensar Que todo estará bien Cuando nuestro alrededor cambie Cuando todo cambie pensamos Pero la verdad Alberto Es que las circunstancias cambiarán Cuando se produzca ese cambio en ti mismo ¡Gracias! Gracias por ver el video.